Y no nos vamos a cansar de hablar del tema, esto es muy importante, está muy cerca, ya hay obviamente casos en la Argentina, pero hay un brote importante en FOSI, así que hay que estar preparado, hay que estar listo y vacunarse. Si no se sabe si se tiene la vacuna, yo no hay nadie para preguntar, porque nuestros padres no están, por ejemplo, hay que vacunarse. Vamos a seguir hablando hasta el hartajo de Sarampión. Lo que se está planteando es salir con los equipos a vacunar a terreno y reforzar todo lo que sea las poblaciones de riesgo, ya sean los chicos, los viajeros, que son los que, bueno, en primer lugar hay que certificar que estén vacunados. ¿Se va a salir entonces a terreno a vacunar? Sí, se van a hacer campañas de vacunación con los diferentes municipios y las diferentes estructuras que tenemos de atención primaria de la salud para recorrer diferentes puestos y de esa manera llegar a poblaciones que son de difícil acceso. Por eso, obviamente, la vacuna está disponible en todos los centros de salud, está disponible en los hospitales, está disponible en los centros de atención primaria y de esa manera, bueno, para las personas que tienen alguna dificultad de acceso se van a montar diferentes operativos con tal fin. ¿Por dónde arranca ese derrotero? Y esto se lanza en toda la provincia, así que cada lugar va a planificar su estrategia, reforzar su equipo y en función de eso ver los lugares que más les falta y planificar el día viernes vamos a estar realizando también una capacitación para toda la provincia con los agentes sanitarios y de esa manera hacer algunos simulacros de brote, estrategias, digamos, que requieran una intervención rápida y también, bueno, planificar en conjunto las poblaciones y detectar aquellas que más de forma inmediata requieren que las asistamos. ¿Quiénes son las personas en riesgo hoy con este rebrote del sarampiano? Hoy se recomienda la vacunación a los chicos menores de 5, perdón, entre 5 y 54 que tienen que acreditar las dos dosis. Por eso se los cita para que se vacunen también todas las personas que están en equipo de salud porque fundamentalmente son los que van a estar manejando los posibles casos y que debemos acreditar las dos dosis. A ver si entiendo. Más de 54 años no hace falta que se vacune. ¿De 54 para abajo sí? De 5 a 54 es lo que se recomienda tener las dos dosis de manera inmediata para poder protegerlos. En provincia de Buenos Aires y en ciudad de Buenos Aires hay un rebrote importante. Allí se está aplicando una tercera dosis, acá en Corrientes. ¿Se hará eso también? Por el momento no, por el momento estamos trabajando en este refuerzo en la segunda dosis. La situación de Buenos Aires es particular porque ya está en algún número de casos, pero nosotros en la provincia hoy estamos planificando esta segunda dosis. ¿A qué señales debo atender cuando hablo de sarampión? ¿Qué es la hematología? Bueno, el sarampión es una enfermedad eructiva, así que es sarampionosa y pertenece a esas enfermedades que también dan cuadros de neumonía, así que son cuadros que se pueden llegar a complicar y producir los decesos, así que cualquier síntoma como erupciones de piel, síndromes respiratorios, se recomienda consultar al médico. ¿Fiebre produce? Sí, por supuesto, fiebre también y cefalea como un estado gripal, también con esas manifestaciones eructivas. ¿Y la vacuna está disponible en todos los centros? La vacuna está disponible en todos los centros, la dirección de inmunización ha realizado una gestión impecable en cuanto a la gestión y la rendición de los insumos, así que se están recibiendo dosis para reforzar todo lo que sea el suministro de los centros de salud y que no le falten las dosis. ¡Gracias!